Por eso es justo agradecer en este día a quienes hace 73 años tuvieron el coraje, la voluntad y la visión de fundar lo que hoy es nuestra más importante institución educativa. Y en estos primeros pasos que desde el gobierno estamos dando para insertar a Sonora en el futuro que le corresponde es fundamental el papel de todas nuestras instituciones de educación superior y particularmente el de nuestra Universidad de Sonora. La necesitamos más fuerte que nunca, la necesitamos más dinámica que nunca, la necesitamos más estable y con más presupuesto que nunca. La necesitamos fuerte, dinámica y estable con recursos. La necesitamos estrechamente vinculada a la sociedad de la que es parte, vinculada a sus anhelos, vinculada a sus necesidades. Es en esta universidad, en la Universidad de Sonora, donde el progreso, la modernización y la transformación de Sonora deben encontrar su sustento. Es en esta universidad donde, entre otras, la ciencia, la cultura, la política, la economía, la innovación y la generación de conocimiento deben encontrar su razón de ser. Porque esta universidad es de todos y es para todos. Es la institución educativa que durante 73 años ha abierto las puertas de conocimiento a jóvenes de todo el Estado y de todas las clases sociales.